¡FIRE IN THE HOUSE! En Omnverse, se da a conocer que existen universos alternos con diferentes ven, ya sean héroes, o villanos, y aquí voy a hablar mis ideas para cada universo visto, o ideas para nuevos universos. Este es el universo de Ben Yu, una versión japonesa de Ben 10. Para los que no saben japonés, Yu significa 10. Antes de seguir hablando, quiero informar en primer lugar que esta idea no es mía, originalmente esta idea fue creada por Master of Dreams, de Deviantart. También debo decir que esta idea, fue basada en el episodio de la serie original, el juego terminó, donde Ben y Gwen quedaron atrapados en el juego de sumos golpeadores. La verdad esta idea me fascina, ya que la antigua cultura japonesa combina muy bien con las formas de vida alienígena, y la alta tecnología. La historia de esta dimensión está protagonizada por una contraparte de Ben llamado Ben Sanjuni, un aprendiz a su abuelo, Max Sanjuni, dispuesto a seguir sus pasos y convertirse en un gran, Ben, Samurai con el fin de proteger la tierra, y la galaxia a su alrededor. Por desgracia, no importa cuánto lo intentaba, Ben no parecía capaz de hacer las cosas bien, ya que constantemente echaba a perder todo el entrenamiento, e incluso cortó la mano de uno de los amigos de Max, cuando deslizó su espada a la derecha de las manos, XD. Sin embargo a pesar de todo de las equivocaciones de Ben, Max nunca renunció a él. Una noche, Ben se coló lejos para pensar un poco, y vio lo que parecía ser una estrella fugaz estrellándose en una colina cercana. Se fue a revisar lo que ha pasado, y descubrió una pequeña nave espacial y su capitán, un maestro herrero que viaja de planeta a planeta a la difusión de la iluminación, con la esperanza de que su mayor obra no destruya el universo, se trataba de Asmuth. Poco después de que Ben lo rescató, fueron atacados por drones ninjas, Ben trató de proteger a Asmuth, pero él no estaba haciendo tan bien, por lo que el iluminador Galvan dio al joven terrícola su obra maestra, la versión de esta dimensión del Omnitrix, también conocido como Kaiju Kote. Con este nuevo dispositivo en la mano, Ben hizo un trabajo rápido destruyendo a los robots. Ahora Ben desea preparar un futuro mejor para su mundo, y cualquier otro mundo a su alrededor, mientras que trata de hacer su abuelo orgulloso. Ahora hablemos más de este Ben. Ben Sanjoon y es muy similar a Rook, que siente un fuerte sentido del honor y respeto por sus mayores. Él es el clásico tipo de persona, que a pesar de sus errores ocasionales contra el código de Samurai, tampoco está muy bien informado de la forma de hablar de la tierra primaria, y falla en entender ciertas expresiones. Ahora vamos a hablar de las versiones japonesas de algunos aliens. Primero está Somojiro, el contraparte de Cannonball. Está basado en Cannonball cuando vestía de luchador de sumo en aquel episodio. Pero me tomé la libertad de diseñarlo como un oso panda, dado su bordura y colores blanco y negro. Luego está Dijinferno, la versión japonesa de fuego. La única diferencia importante es que Dijinferno utiliza constantemente las olas de calor para mantenerse en el aire. Cuando él realmente quiere volar, su cola actúa como un pequeño cohete y libera una explosión de llamas. Está basado en un genio Dijin. Luego está Netsubake, una variante de NRG. En este universo es un espíritu de calor, y usa una linterna de papel mágica para usarla de armadura. Está basado en un Chochinovake, un espíritu japones que luce como una linterna de papel con un solo ojo y una larga lengua. Y el símbolo que tiene en su linterna significa 40, ya que es el alien número 40 en aparecer en la franquicia. Y finalmente está Gori Raijin, el contraparte de Shotsquatch. Este alien puede generar descargas eléctricas igual que Shotsquatch, pero cuando no genera electricidad de su cuerpo, golpea los tambores que lo rodean para generar pequeñas tormentas eléctricas. Está basado en un Raijin, un dios demonio japonés del trueno. Un anuncio importante, desde ahora en cada video saludaré a todos los que me sigan en mis redes sociales. Así que si quieres que te salude no olvides seguirme. Espero que te haya gustado el video conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!